Fresnillo, Zacatecas Durante la noche de este miércoles, de nueva cuenta se registraron dos eventos casi simultáneos, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, dejando como resultado un hombre lesionado, varios vehículos baleados y la fachada de un inmueble. El primer hecho ocurrió cerca de las 8 horas en la colonia Sector Libertad, hasta donde se movilizaron oficiales de la Policía Municipal, quienes confirmaron que había dos vehículos con varios impactos de arma de fuego, siendo un Chevrolet y un automóvil compacto que se encontraba estacionado. Tras inspeccionar la zona, localizaron varios casquillos percutidos sobre la vía pública. De manera extraoficial se informó que el conductor del vehículo resultó lesionado, siendo trasladado a recibir atención médica en un vehículo particular, donde por el momento se desconoce su estado de salud. El segundo evento se registró en la calle Colima, de la colonia Centro. En ese sector cercano a la escuela secundaria Benito Juárez, varios sujetos abrieron fuego contra la fachada de un inmueble, para después darse a la fuga del lugar. En este hecho no se reportaron lesionados ni fallecidos, solo daños en la fachada de una vivienda. Al arribo de policía estatal preventiva, confirmaron la situación localizando varios casquillos percutidos de arma larga sobre la carretera, por lo que se dio aviso a oficiales de investigación quienes señalizaron las evidencias balísticas y se encargaron de la recolección de indicios.